Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora sí continuamos con, ya con la clase como tal, no teniendo dudas de cómo vamos a llevar el cuatrio, pues comenzamos. Entonces, antes de entrar a la crónica como tal, tenemos que ver qué es el texto narrativo y dentro del texto narrativo vamos a ver también qué es la narrativa. Este, y pues obviamente vamos a ver aquí, texto narrativo. Nos dice que es un texto que precisamente esas características que tiene el texto es de narrar, dar el contexto, dar este, explicarnos, llevarnos hacia el lugar, hacia el fenómeno y describir, sobre todo el texto narrativo nos va a describir que lo que nos está diciendo aquí, que es un tipo de texto que se caracteriza por el hecho en el que se encuentran una serie de hechos o de acontecimientos. Si yo voy a describir en una crónica de la pandemia, yo tengo que precisamente describir qué es una pandemia, cómo se está viendo esa pandemia, cómo se está llevando o cómo están surgiendo estos hechos de la pandemia, estos acontecimientos. Dice, los cuales pueden ser reales o pueden ser ficticios. Aquí, que es bueno, la pandemia es un hecho real, pero también la narrativa en el cuento, en la fábula, son hechos ficticios. Vamos a ir contando, vamos a ir contando, vamos a ir contando, qué es lo que sucede en esa historia. Si vemos que el delfín se casa con la tortuga, y porque este su, este su unión no puede ser, etcétera, etcétera, vamos a ir narrando sobre algo ficticio. Ahí vamos a utilizar la narratología, y la narratología es precisamente esta ciencia, bueno, esta forma, más que ciencia, es esta forma de la literatura, esta técnica que nos ayuda a explicar y a hacer creíble lo increíble. Entonces, como una tortuga, o sea, poder casar con un delfín, como nos explicamos en la caricatura de Bob Esponja, que Don Cangrejo tiene una hija que es una ballena, perlita, ¿no? Entonces, cangrejo y una ballena, aunque sabemos que es adoptada, pues, ¿cómo se puede dar una relación entre un cangrejo que pueda dominar, que pueda educar a una ballena? Bueno, esas formas nos las da precisamente la narratología, pero voy a dejar de un lado la narratología, sino voy a ir a lo que estamos viendo ahorita aquí, el texto narrativo, ¿qué nos está narrando? ¿Cómo no nos narra? Y entonces, nos va a ir describiendo, esa es la parte del texto narrativo, y que también utiliza la crónica. Es parte, o es uno de los elementos esenciales, por eso lo estamos viendo. Entonces, dice, en un texto narrativo es necesario situar al lector en un contexto concreto, para que éste pueda entender y seguir cada uno de los hechos que van sucediendo a lo largo del texto narrativo. Por esta razón, la estructura de un texto narrativo comienza con una introducción o un planteamiento del argumento mismo. Entonces, cuando nosotros ponemos en contexto, vamos a explicar de qué se está hablando y cómo se está dando la situación. Que luego también nosotros, cuando empezamos a platicar, luego a veces la gente no nos entiende. Porque llegamos, no, es que pasó esto, y que el otro le pegó, pero al final de cuentas, el que le pegó, pues cayó herido por un batazo. A ver, espérame, cálmate, y dime, explícame, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién le dio el batazo? ¿Se lo dio con quien estaba peleando? ¿Se lo dio a otra persona? ¿En dónde se dio la pelea? Lo vistes en internet, lo vistes físicamente, se dio en un mercado, se dio en tu casa, se dio en una fiesta, se dio, no sé, en una vía de tránsito. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos está, o qué es lo que tenemos que hacer? Narrar, y cuando narramos, vamos a poner en contexto, ah, bueno, el lugar, los personajes, la acción, y los porqués, ya estamos poniendo en contexto, y ahora sí, nuestro lector, nuestro escucha, va a, precisamente, a ubicarse, y a ver cuál es la acción. Entonces, esa es otra forma de narrar, en cuanto, por ejemplo, tomando este tema, luego muchos que, o muchos de ustedes, o algunos de ustedes, que les va a interesar, este, por ser cronistas deportivos. Si ustedes se fijan, los cronistas deportivos, siempre nos van a poner en contexto. El ya tan conocido, famado, y replicado, Perro Bermúdez, nos empieza hablando de que en mil novecientos y tantos, y tal, este, director técnico, y que, y después, una vez que nos pone en contexto, que nos da datos, después empieza a hablar con, este, algunos de los, este, jugadores, ¿no? Y que este jugador que ganó, este, el torneo tal, y que estuvo con tal el grupo, o con tal este equipo, etcétera, etcétera, nos va dando, principalmente, mucho contexto, nos va ubicando, y el porqué es un, este, jugador goleador, y por qué le está yendo bien, etcétera, etcétera. O sea, eso es el contexto, ponernos en tiempo, forma, el qué, cómo, cuándo, el porqué, de la situación. Entonces, todo lo narrativo es ponernos en ese contexto y lo utilizamos en todo, sobre todo en la, este, en la crónica deportiva, en las noticias. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar, o entretener. Entonces, puede ser cualquiera de estos puntos, o incluso pueden ser los puntos en su conjunto. Aquí no estamos peleados. Aquí también depende cuál es el objetivo de la narración, o también, si es una crónica, si es un reportaje, ya sea en el campo en el que estemos, no puede, este, pueden tener los, todos los elementos, o pueden tener algunos elementos, y también el orden. Pero siempre, cuando narramos, tenemos que tener precisamente estos, que es, primero, contar una historia. ¿Qué está pasando? Informar. Y también, muchas veces, entretener. Entretener ya viene por sí misma. De hecho, incluso también, si nosotros nos ponemos más analíticos, las, este, las noticias también nos entretienen. Es una forma, sí, de enterarnos, informarnos, pero también, ¿qué es entretener? Es tener nuestra, dice, nuestra vista, nuestra atención fija, y, de alguna manera, aunque sean noticias trágicas, nos desconectamos del mundo y estamos atentos. Entonces, es una forma de entretenimiento. Entretenimiento no solamente son las películas, no solamente son las competencias. También las noticias forman una parte de este entretenimiento. Entonces, dice, se caracteriza por fijar de un narrador quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o segunda persona. En caso de ser un narrador omnipresente, en el relato estará en tercera persona. Entonces, bueno, la narrativa y las características de la narración, bueno, que ya lo han visto en otra materia, vamos a ver que hay diferentes tipos de narradores, ¿no? El narrador omnipresente, que es el, como si fuera Dios, que ve todo, hasta incluso puede estar dentro del pensamiento de las personas. Eso lo vemos mucho en la literatura, ¿no? Que de repente, o en las novelas, o en alguna película, que hay una acción y de repente dice, y María pensó en quitarse la vida. Entonces, es omnipresente porque no solamente nos están narrando qué es lo que hacen los personajes, sino también se mete en la psicología y en el pensamiento de los personajes. Ese es el narrador omnipresente. omnipresente, el narrador presencial o testigo, que es la persona, como si estuviera presente, pero como si fuera un fantasma, donde no dice nada, en algunas ocasiones, en algunas es el narrador presencial participante, sería el testigo de la situación. Entonces, vamos a ver uno, que es un narrador, que sería como un fantasma, que narra todo, pero ahí no lo ven, él narra qué sucedió. Hay otro narrador que es el narrador que es testigo, pero que también es participante, que puede ser un amigo, puede ser parte del público, y que tiene interacción con los personajes. Y tenemos el narrador omnipresente, como ya les decía, que está en todas partes. Entonces, vamos a tener que ver esto de la narrativa y cómo, dependiendo en qué tipo de texto estemos, vamos a ver cómo vamos a utilizarlo. Entonces, nos dice que el texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como el narrador. El narrador es quien cuenta la historia y que puede estar en presente, como uno de los personajes, todo lo que sabe, y va revelando las secuencias, y ser testigo, que se conoce la historia, pero va narrando lo que observa. Y también los personajes. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo actúan? ¿En los acontecimientos que van sucediendo en el relato? Pueden ser personajes principales, los protagonistas, los que se basan en la historia, o los secundarios, que intervienen en un hecho puntual de relato, o también pueden ser los antagonistas, en este caso pueden ser los villanos. Eso es en una narrativa literaria, pero también en una crónica, en un suceso, en una noticia, podemos ver estos personajes. Por ejemplo, las ya tan enunciadas y controvertidas mañaneras de López Obrador. Ahí vamos a ver quién es el personaje principal, López Obrador. ¿Quiénes son los antagonistas? Pues los reporteros que le hacen preguntas, o algún otro participante del público que mete una controversia. o que quiere echar pleito, o que cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos a nuestro personaje principal, y al antagonista, y podemos tener algún otro personaje terciario que ya sea que esté con López Obrador, o que esté con alguno que hizo la pregunta, o algún reportero. Entonces, sí, esto lo podemos ver, que también lo podemos utilizar, utilizar, o darnos cuenta que existe dentro de la, si estamos en una crónica, o un reportaje. Por eso digo que es importante verlo esto antes de entrar a... Luego vamos a ver que toda la narración va a tener el espacio. El espacio es uno de los lugares específicos en donde transcurre la historia. ¿A dónde es? ¿Es un interior? ¿Es en un exterior? Y el lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. Cuando nosotros narramos, por lo que es la narrativa periodística, nosotros le decimos que le damos color. Cuando nosotros decimos que a una nota le damos color, es cuando empezamos a narrar y empezamos a describir, no solamente lo físico, sino también algo de lo psicológico, este ambiente. Vamos a suponer que estoy haciendo la crónica de la mayonera de López Obrador y empiezo a describir. Es un espacio amplio, todavía se puede apreciar la decoración art déco y el ambiente estaba denso. Estaba denso porque el tema que se va a tratar es precisamente la exenoración del militar, del capitán renombrado, o al teniente, perdón, Cienfuegos. Si se fijan, ahí ya le estamos dando estos, se le llaman notas de color porque ya se le está diciendo cómo se vive. Ya no es tan solo que escribir. Estamos en un salón grande que tiene decoraciones art déco, es amarillo, con rojo. No, vamos dándole ese, a donde, vamos llevando precisamente al espectador que vaya imaginando y que se vaya sintiendo como si él también lo transportamos, como si estuviera en el lugar de los hechos. Entonces, esto es el espacio que hacemos siempre en una descripción. Luego vamos a ver el tiempo. El tiempo es este momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal cronológico o no puede ser cronológico. Esto en la literatura lo podemos mover, pero generalmente o casi siempre en las noticias o cuando nosotros estamos en los géneros periodísticos, siempre vamos a llevar un tiempo lineal. No es recomendable llevarlo a distiempo o no lineal porque la nota se hace confusa. Entonces, generalmente la regla es eso en un tiempo lineal. Entonces, en este tiempo cronológico, con idas y vueltas, que también, si es en una crónica o en una descripción, en una narración literaria, si lo podemos hacer. vamos a ir con la acción. La acción es el argumento de la historia que puede ser explícito desde un comienzo o que va deduciendo o se va a ir deduciendo a medida que avanza el relato. O sea, ¿cómo se va a ir dando la acción? Entonces, generalmente, que nosotros vemos, generalmente vamos de una acción calmada, luego entramos a un nudo y luego un desenlace. Aunque en ocasiones podemos entrar con una acción pues muy animada o muy violenta. Por ejemplo, estamos haciendo la narración de un choque, pues llegamos nosotros no antes de que empiece el choque, no cuando ya está el, ¿cómo se llama? El choque sí y ya tenemos el conflicto. Entonces, la acción entra desde el nudo, desde el conflicto y después se va desarrollando. También puede ser calmado cuando nosotros hacemos la crónica o hacemos un reportaje y estamos cubriendo, por ejemplo, la marcha por estos restauranteros que estuvieron haciendo precisamente su manifestación por este, pues porque tuvieron que cerrar los, los restaurantes por lo de la pandemia. Entonces se reunieron, llevaron sus cacerolas, estuvieron ahí haciendo este escándalo. Nosotros podemos empezar a narrar precisamente desde que se concentran en Paseo de la Reforma y van avanzando al Zócalo, a Palacio de Gobierno para que ahí sean escuchados. Entonces, si ustedes fijan, ahí sí vamos a ir por tiempos calmados y entonces hasta que llegan, los atienden, vienen los dimes y diretes que es ahí donde se empieza a dar el conflicto o nudo y después cuando se van retirando. Entonces también hay una acción que va a tener ciertos elementos. La estructura de un texto narrativo está compuesto por tres partes. Si ustedes se fijan en estas tres partes también, yo la estaba mencionando hace rato, también ustedes lo, ya se dieron cuenta que en el ensayo en cualquier otro tipo de texto los van a encontrar, también en las historias, en las novelas, cuento, fábula, esto es nuestro tronco común. Entonces aquí en la narración y en la crónica no es excepción, los vamos a encontrar y los vamos a utilizar. Entonces la primera parte es la introducción y la introducción es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado en tiempo y lugar y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. En esta introducción vamos a decir qué está pasando, por qué está pasando y quiénes participan en lo que nosotros estamos narrando o estamos enterando a las otras personas. Tenemos el desarrollo o nudo. También aquí dentro del desarrollo o nudo dependiendo del autor y también dependiendo de la disciplina o del género en el que estemos le pueden llamar de otra forma. De esto no vaya es lo mismo nada más que lo nombran de diferente forma para que no les meta conflicto. Entonces el desarrollo o nudo es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia y de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Entonces cómo van pasando las cosas. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿A qué se está dando la situación que es el desarrollo en el desenlace? Muchos les ponen el fin. Aquí lo vemos con el desenlace. El desenlace es precisamente el cierre de la historia con la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, puede ser un final feliz, puede ser un final abierto, a la duda o a la posibilidad de continuar con otras obras posteriores. Si es que hablamos de literatura, cuento, novela. Si estamos hablando de una noticia, cerramos en que se quedó. Si estamos, esto también, si ustedes se dan cuenta, también lo vemos, por ejemplo, en la tesis. En las tesis encontramos que hay una introducción, que hay un desarrollo nudo, conflicto, cuando empezamos ahí a dialogar con los autores y empezamos a resolver el misterio y empezamos a resolver, a desarrollar también nuestra hipótesis y nuestro dicho. en el desenlace o el fin o la finalidad como muchos les dicen, bueno, aquí en el desenlace también de una tesis, ¿qué es lo que hacemos? En el desenlace hacemos un recuento, una pequeña, digamos, abstracción de todo y ¿a qué se llegó? Luego, por eso, cuando yo reviso la tesis, luego les digo, no es posible de que me hicieron una buena introducción, me hicieron un desarrollo muy extenso y su desenlace o sus conclusiones son de un párrafo. Aquí llega Satan, o sea, no, falta el desenlace, como aquí lo está diciendo, vamos a cerrar la historia. O sea, ¿en qué se quedó? Si se mataron, no se mataron, si el presidente le dio solución o le está dando solución a lo de Cienfuegos, se va a quedar en que posteriormente se va a proseguir o ahí quedó la cosa de Cienfuegos, un ejemplo, ¿no? Entonces, en el desenlace sí tenemos que ser también un poquito no muy extensos, pero sí no podemos ser tan breves. Entonces, dentro de una narración vamos a utilizar estos tres puntos que se utilizan en todo tipo de escrito. Ahora, los textos narrativos son muy diversos y cada uno presenta características particulares. pero se identifican como un texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. Algunos ejemplos son, aquí lo estamos viendo, que es el reportaje, la fábula, la biografía, la crónica, la anécdota, la historieta, el artículo periodístico, el cuento, la memoria. Entonces, como pueden ver, los textos o la narrativa la tenemos en todo nuestro quehacer como comunicólogos y como periodistas. por eso, cuando nosotros a veces, o a veces no entendemos muy bien lo que es la narración, cuando hacemos un reportaje, no nos damos a entender bien, no nos explicamos bien. Yo se los comento porque me pasa seguido con los alumnos, luego de repente me llegan con un reportaje con uno de la generación que ya crezó, un día me llegó con un reportaje que era igual de los perros, los perros callejeros y de repente, pues sí, el reportaje me puso imágenes muy conmovedoras, etcétera, etcétera. Pero yo le decía, bueno, ¿y aquí sí llegó? ¿En dónde fue? Nunca me explicaron en dónde se realizó el reportaje, quién es el protagonista, porque aunque sí sea un reportaje de perros callejeros, siempre va a haber un protagonista, quién puede ser, incluso el mismo reportero, puede ser el protagonista. Algunas veces cuentan la historia y ponen a un perro como protagonista, ¿no? No sé, chocolate, vamos a poner, es un perro callejero, pero como es café, lo vamos a nombrar chocolate. Y chocolate pasa tantos días en la calle, este, come lo que puede, chocolate, no solamente es un perro, este, como tal, me lo dimos cuenta que chocolate es una perra y es primeriza y tiene sus cachorros y por eso sale a robarse la comida, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ir viendo y vamos narrando precisamente en este reportaje, vamos poniendo en contexto que chocolate es un perro callejero que sufre y que, este, y que vive cerca del mercado de Santiago Tianquistenco y que chocolate sufrió la pérdida de sus cachorros de la camada anterior porque algunos de los comerciantes nos comentó que chocolate, ah, decimos que era primeriza, ¿verdad? Bueno, que no perdió cachorros, perdió a sus hermanos que chocolate era parte de una camada de perros, cafés, y negros y que la perrera se los llevó y que, vamos a investigar qué pasa con estos perros y estos perros este, los llevan y los electrocutan, ¿no? Ahora ya con las nuevas, este, leyes de protección a los animales los envenenan o les dan una muerte más digna pero con anterior y todavía en algunos municipios se sigue practicando, ¿no? Para ahorrarse dinero, a muchos los inyectan, a muchos les dan, este, los matan con un balazo, a veces para ahorrarse las inyecciones, la inyección y tal o para ahorrarse, este, las balas que están caras, ¿qué es lo que hacen? Los, en el contenedor, este, metálico, los suben, los mojan con agua, conectan el contenedor y les dan una descarga eléctrica y pum, mueren achicharrados, ¿no? Y esa es una forma de la, que estamos explicando, que estamos narrando de la crueldad animal y si todos se fijan en este pequeño, este, ficción que yo les estoy contando, que les estoy poniendo por ejemplo, se va cumpliendo todo esto que estoy diciendo, estoy poniendo en contexto, ya dije, ¿qué? Corredad animal, ¿dónde? Santiago Tequistenco, ¿quién es el personaje Chocolate? ¿Quién es el personaje secundario Pivote, el comerciante que comentó que la pequeña o lo que vivió de esto que Chocolate es parte de una, este, de una camada que fue este, agarrada por la perrera y que les dieron este cuello, como se diría, ¿no? Entonces, y nosotros podemos ir, seguir investigando y es como vamos nosotros narrando. Entonces, por ejemplo, en esto que yo estoy explicando, nunca lo vi en el trabajo de sus compañeros. Yo les decía, ok, ya me estás explicando que es por el animal, pero, ¿cómo? ¿en dónde? Ok, sí, me pusiste, este, imágenes muy conmovedoras de perritos maltratados, sarnosos, etcétera, etcétera, pero le faltó esta amalgama, esta unión de sucesos y explicación que pudiera lucir más tu reportaje. Entonces, muchas veces esto de la narrativa como que se les va de la mano. Entonces, hay que, hay que tenerlo muy puntual para cuando hagamos o ustedes tengan que hacer algunos de estos trabajos. Ahora sí, vamos a entrar un poco lo que es la crónica. Entonces, la crónica se le domina que es un género literario incluido en la historiografía generalmente. ¿Por qué? Porque la crónica se utiliza más, sobre todo, en la historiografía o en los textos históricos, porque van siendo detalladamente, nos van poniendo cómo van sucediendo las cosas en una línea de tiempo. Entonces, esta es la, la crónica es el elemento principal de los historiadores. Pero también en los géneros literarios, la crónica es muy importante, digamos, la columna vertebral, porque es como nos van situando en tiempo y espacio de cómo van sucediendo las cosas, ya sea en una historia ficticia, como también nosotros, si es que hacemos, aparte de historia de una, este, en un reportaje, también en nuestra columna vertebral, que decía, vamos a poner, vamos a situar a los personajes en el contexto, en el tiempo, en la forma, también, y le vamos a ir dando forma. En la noticia es también de suma importancia. Me he dado cuenta que ya, este, en internet, en muchos de las, este, de los blogs, o de las, hicimos de los blogs, páginas, y demás, se está dejando muy afuera esto de la crónica, luego de repente veo noticias que salen. Fulano de tal, pasó esto, y luego se quedó uno, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si ustedes recordarán, hace unos meses, que estuvo, este, en muchas noticias, en blogs, en páginas, etcétera, etcétera, la famosa, esta noticia, de, el pack, hay de este actor, eso fue su nombre, que salió ahí en Teresa, creo. Bueno, uno de estos actores, eso fue el nombre, y, este, Gabriel Soto, no, no sé, Gabriel Soto, que filtraron, su fotografía, de sus partes genitales, y de repente, nada más yo veía, que, el pack de Soto, y quién sabe qué, qué reacción de qué, y de repente, cuando yo leí eso, me quedé, el pack, el pack de Soto, no sé, eso me suena como, alguien que no tiene el contexto, a mí me sonaba así como, un producto, como una nueva, este, no sé, como si fuera, una noticia, pues, para, para promocionar un producto, y a lo mejor el pack de Soto, así como un pack de cervezas, el pack de pantalones, no sé, un pack de alimenticio, y este, aquí está la pantalla, y, pues, no tenía yo ese contexto, ya, viendo, más información, me, di, por el trado, que se trataba, precisamente, de esta fotografía, de este actor, que, la sacó hace muchos años, pero que alguien la filtró, y se hizo todo un escándalo, entonces, pero, aquí lo curioso fue esto, ¿no? De que yo veía, en los blogs, y, pues, no, no ponían en contexto, y eso generó, mucha, este, incertidumbre, y también, mucha, este, mucha expectativa, Ah, bueno, entonces, antes de pasarnos, entonces, vemos que la crónica, y proviene, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa la crónica? La crónica proviene de cronos, y cronos, que es el dios griego del tiempo, entonces, por eso, cuando hablamos de crónica, estamos hablando de la utilidad del tiempo, esos son sus orígenes etimológicos, luego, en la crónica, los hechos, se van a narrar según el orden temporal, en que ocurrieron, o sea, cómo se fueron dando estos, estos hechos, en tiempo, cuando nosotros hacemos una crónica periodística, muchas veces tenemos que ir preguntar, también es otro de los problemas que he visto, que luego la gente, los periodistas, llegan, y, pum, te dan la información, como la vieron, y no tuvieron, ni siquiera la pequeña, este, digamos, curiosidad, de investigar, de preguntarle, a los, testigos, oculares, de qué pasó, cómo pasó, entonces, nomás llegan, toman, capturan las, las imágenes con su cámara, llegan a la redacción, hacen su, su escrito, y lo entregan, y luego de repente, vemos, qué pasó, bueno, cómo se dieron los, los hechos, un buen reportero, lo que va a hacer es, va a investigar, por eso el reportaje, va muy ligado con las, con la investigación, y por eso, se acuerdan que yo, no sé si usted les decía, que deben de, ponerle mucha atención, y deben de practicar mucho, las técnicas de investigación, las técnicas de investigación, nos van a ser útiles, para todo también, sobre todo, para los reportajes, tenemos que investigar, a profundidad, para poder, dar un, contexto, lo más, neutral, primero, y también, lo más apegado, a cómo ocurrieron las cosas, se acuerdan, cuando hablábamos, de las realidades, aquí vamos a utilizar, esto de la realidad, este, histórica, entonces, aquí, vamos a utilizar, esa realidad histórica, vamos a tener, que apegar a más, a la realidad, a esta realidad histórica, tenemos que preguntar, a todos nuestros testigos, oculares, qué pasó, cómo pasó, cómo ellos, que llegaron antes, es que nosotros, que nosotros, que nosotros, vivieron eso, y ya, recogiendo información, podemos, promediar algo, para poder poner, un contexto, un poco más, claro, y objetivo, dice, a menudo, por testigos, presencial, presenciales, o contemporáneos, ya sea, en primera, o en tercera persona, la crónica, se utiliza, o utiliza, un lenguaje sencillo, sobre todo, en la crónica, vamos a dejar, un poco, los tecnicismos, aunque, muchas ocasiones, por ejemplo, si vamos a una crónica, de la pandemia, no podemos quitarnos, los tecnicismos, pero cuando se utilizan, tecnicismos, tenemos que hacer, la aclaración, del tecnicismo, que está utilizando, nuestro interlocutor, o la información, que se nos está dando, por ejemplo, este tecnicismo, que ahora ya es conocido, pero en un inicio, era muy confuso, cuando, este, en esto de la pandemia, salió el tecnicismo, de asintomático, pero de repente, la gente pensaba, que asintomático, quería decir, que estaba libre, de todo virus, y no es cierto, es más bien, que no presenta signos, como tal, de este virus, entonces, en la crónica, si llegamos a utilizar, o nuestro interlocutor, llega a utilizar, estos, este, tecnicismos, tenemos que hacer, la aclaración, por eso, esta crónica, se recomienda, que tiene que utilizar, un lenguaje sencillo, directo, personal, y admite, un lenguaje literario, con uso reiterativo, de adjetivos, para hacer, énfasis, en las descripciones, que era lo que yo les decía, hace unos momentos, tenemos que dar, este, a veces, si, en la crónica, en la crónica, este, periodística, muy pocas veces, vamos a utilizar, pero, en algunas sí, está permitido, permitido, utilizar, ciertas, figuras retóricas, en la noticia, como tal, muy pocos, pero casi no se recomienda, en la crónica, sí, es un poco más flexibio, utilizar, retóricas, como, por ejemplo, los comparativos, una tarde fría, como si estuviéramos, en Rusia, estábamos esperando, fuera del palacio, de gobierno, a la llegada, del presidente, de la, de los Estados Unidos, mexicanos, el licenciado, este, Andrés López Obrador, entonces, se fijan ahí, en esta crónica, estamos dándole, esta narrativa, estamos dándole, también, una, una comparación, de un día frío, está tan frío, como, en unos días, de Rusia, ¿no? Rusia, es considerado, o, al menos, nosotros lo vemos, o, o, lo han descrito, como, un lugar muy frío, o, son las características, precisamente, que lo representa, como un lugar muy frío, entonces, aquí, sí, podemos utilizar, lo que dice, un lenguaje literario, con, con uso reiterativo, de adjetivos, para hacer énfasis, en estas descripciones, y dice, también, emplea, verbos de acción, y presenta referencia, de tiempo, y espacio, eso, siempre lo vamos a hacer, en la crónica, nunca, eso, diría, un profesor, es nuestra triada, el tiempo, el espacio, y los personajes, en todo tipo, de crónica, tienen que estar presentes, son como, en la cocina, el producto, que vas a cocinar, el aceite, o el agua, la sal, y la pimienta, sin esos, no hay cocción, no hay platillo, también aquí, sin estos, sin el tiempo, el espacio, los personajes, no hay crónica, entonces, siempre van a ir de la mano, siempre van a estar ahí presentes, y siempre, los vamos a tener, que estar utilizando, por eso es importante, que, este, los, mencione aquí, y que, esté yo reiterando esto, suena fácil, nosotros, damos por hecho, a veces, cuando nos ponen a leer, los profesores, lo vemos, lo leemos, muchas veces, lo leemos, pero no lo comprendemos, y si no lo comprendo, cuando lo pongo en acción, lo estoy preguntando, y profe, como que tiene que ser la crónica, que, para eso estamos nosotros, para resolver sus dudas, pero, ¿qué pasa cuando, no está el profe? Cuando lo tienen que hacer ustedes, un ejemplo, que sea un, por ejemplo, para su evaluación final, una crónica, de tal, vamos a poner, que no estamos en pandemia, que yo les diga yo, quiero que me hagan una crónica, de la marcha, de los, este, productores, de chicharrón prensado, de Mexicalcingo, los mando a Mexicalcingo, a que cubra, no va a estar el profesor, para sacarles la, las dudas, entonces, ahí tienen que, regresar a las, a los principios, que estamos viendo ahorita, y poderlos, este, poner, en tiempo y forma, y son estos tres, mientras se los graben de memoria, y los sepan utilizar, ya están del otro lado, bueno, aquí, me está diciendo, y asume, que me queda un minuto, entonces, como les había, este, dicho, que, son dos, dos videos, de cuarenta minutos, y su respectivo descanso, y ahorita su otro descanso, para su otra materia, bueno, como ahorita, apenas estábamos iniciando, no les he dejado actividad, que ahorita estarán, les dejaría para hacer una actividad, pues ahorita, ya estamos, comenzando, pero ya les dejaré, una tarea, o alguna actividad, para la siguiente clase, que la tenemos, el, este, ah, pues mañana, no es cierto, si es cierto, mañana, no, si es cierto, mañana, miércoles, pero es de, diez, a doce, y, Gracias.